Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos a un nuevo vídeo como hemos empezado la temporada me he comprado un ordenador nuevo, lo he comprado por piezas hice una pequeña encuesta en Twitter preguntando configuraciones de un presupuesto nuevo y elevado este ordenador ronda los 650-700€ un ordenador que está muy bien para lo que es edición de vídeo y luego veréis un vídeo con donde lo he comprado, por qué lo he comprado en esos sitios y más o menos la calidad-precio vamos con la intro y empezamos con el vídeo bueno, lo primero de todo es la caja, había varias cajas, había de 40, de 50, yo compré esta de 25 ¿por qué compré esta de 25? porque, a ver, yo necesito una caja que sea pragmática, que sea normal para meter los componentes es una caja que no se va a lucir, de hecho no se ve la caja, la caja está aquí abajo, no se ve entonces al no lo verse no hace falta que tenga que irme tranquila a todo lado para que se ve la luz tiene cosas así, entonces es una caja totalmente negra, de la marca Knox es una caja que está bastante bien, tiene sus cosas para la calidad-precio, está bien pero no es que sea la mejor caja del mundo pero cuesta más 25€ y la he comprado en Amazon dos puntualizaciones en esta caja pesa muy poquito, parece que va a pesar mucho pero es una caja que pesa poco y luego, físicamente cuando la tienes es más bonita de lo que es en la foto en la foto, la ves y vean, esto es plasticucho malo, pero es todo metal y la parte donde sí que es de plástico tiene unos leds, tiene un ventilador en la parte frontal que para hacer un poquito más de ventilación la verdad es que para el precio que tiene está bastante bien lo segundo es la placa base aquí hay varios formatos, está Axus, hay varios pero yo no me podía acceder mucho del presupuesto entonces he comprado una de 89€ también en Amazon y es la mortal, hay más, está la bazooka hay una de como creo que la kamikaze no me hagáis mucho caso, pero creo que es ese formato que valen más caros esta está bastante bien porque tiene detalles tiene por ejemplo un puerto USB tipo C uno de los PCI Express está reforzado para la tarjeta gráfica es bastante buena y admite los procesadores Ryzen que es el procesador que me he montado AMD o sea, admite los AM4 no me hagáis mucho caso lo que he hecho de kamikaze esto más hot este es el modelo de placa base hay varios, pero yo el que me he cogido ha sido este el procesador, he probado un procesador de AMD el Ryzen 5, el 1500X ¿por qué he cogido este procesador? porque en competencia o a diferencia con Intel en la misma gama de precios el procesador de gráficos tipo Premiere Adobe After Effects procesa muchísimo mejor en juegos sí que se queda un poquito más corto pero en lo que es en procesado que es lo que yo voy a hacer en edición de vídeo pues gana unos cuantos puntos es un procesador que cuesta 184€ lo he comprado también en la tienda de Amazon es un procesador de 4 núcleos a 8 hilos y a 3,5 GHz aunque tiene un overclock forzado que lo hace automáticamente que se pone en 3,7 ahora vamos con la tarjeta gráfica que es una MSI la GTX TI 1050 que es de 4 GB de DR5 de eso también hay diferentes modelos esta es MSI igual que la placa base pero hay diferentes modelos más elevados está la 1060 que por un poquito más te metes 2 GB de RAM pero yo tenía que hacer un poquito de equilibrio entonces yo creo que por el precio que tiene está bastante bien unos 167€ la tienda de Amazon está bastante bien en la memoria RAM he optado por una Corsair son dos módulos de 4 GB aunque lo más seguro que los amplíe a 16 tengo ahora 4 y 4 son 8 pero lo más seguro que amplía a 16 GB este modelo es de DR4 a 2400 MHz también ha incluido muy importante para mí es un lector de tarjetas ¿por qué hago esto? porque por ejemplo estoy grabando este vídeo y tengo que sacar la tarjeta y es más cómodo para mí que tenga un lector de tarjetas entonces opté por este lector de tarjetas que tiene lector de tarjetas SD, microSD y al mismo tiempo tiene también para leer el DNI electrónico y tiene Bluetooth este lector cuesta unos 10 eurillos más o menos aproximadamente y lo he comprado en PC Componentes para la fuente de alimentación he elegido una Corsair la CX650M de 650W que es sello modular y cuesta 78€ lo he comprado en la tienda de Amazon como veis faltan algunas cosillas porque yo tenía aquí discos duros y tenía algunas cosas que las he incluido dentro de este PC luego he comprado el monitor este que está aquí atrás que es el Ultra Wide de LG de 25 pulgadas cuesta unos 159€ lo he comprado en la tienda de Amazon y ¿por qué este Ultra Wide no uno de 27 pulgadas más panorámico? o sea, prefiero este ¿por qué? porque yo voy a editar para editar vídeo y para editar vídeo prefiero cortar la pantalla en un sitio en vez de tener dos monitores tengo todo el proceso de Premiere o lo que sea y luego en el otro lado pues cómo se va viendo me sale más rentable este tipo de monitores realmente no es más grande que el que tenía el que tenía era de 21 pulgadas de hecho es más largo pero incluso un poquito más bajito a lo mejor un centímetro más bajito estaba en 3, tiene 27 pulgadas que sería muchísimo más grande pero he estado por esta opción porque para mí creo que es más rentable en conclusión este es el ordenador que me he comprado estaré viendo las imágenes os dejo los enlaces de compra aquí de tanto de Amazon como de PC Componentes y luego ya haré un vídeo específico diciendo por qué lo he comprado en esta tienda y por qué no lo he comprado en otra y bueno chavales si tenéis alguna duda alguna cosa me podéis dejar aquí en los comentarios decirme qué os parece este unboxing de este ordenador que me he comprado para esta nueva temporada de InfoES y como siempre digo si os ha gustado el vídeo tenedle un me gusta se puede suscribir al canal sigoos en Facebook sigo en Twitter hasta luego chavales ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!